Madre, es que agarraron, ¿cómo es que estás hablando de lo que está pasando aquí, pero no necesariamente lo que está pasando en el mundo, o algo así? Sí, 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 es que pues eso ya es otro tema, es más como de lo que es la raza, de lo que está pasando aquí. Un poquito de fumar marihuana, un poquito de fumar marihuana, un poquito de fumar, un poquito de fumar, un poco de fumar, un poco de fumar, un poco de fumar. Yo de hecho, antes de que me adelantara sin solista y todo eso, yo tocaba con un grupo que llamaba Atracción 420, pero en ese tiempo la marihuana, y estamos hablando de años atrás, pero en ese tiempo no, ya la marihuana era como que, ay, 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 yo, no, no. Para mí eso no es nada nuevo, simplemente, yo ya hablo de hecho y teníamos corrido que hablaban con otras veces, años y todo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mike? Sí. 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 a la bella me voy a pasar por los huevos a la bella me voy a pasar por los huevos me voy a pasar por el resto para quitar huevo vamos a ir Para que chingas de clarenses nos van a aplaudir, cabrón. ¡Upa ropa! Te ronan las claras, eh. Te ronan las claras. ¿Te viste? Sí, sí, me roto escribilo por ahí. Ahí andamos ahorita trabajando esto y... Vamos a rotar también otra canción que se llama Tecomiso, que es una canción que se regó ahí lo que es el underground con diferentes artistas. A muchos les gustó y la volvieron a grabar. Y ahorita pues vamos a hacer... Yo nomás la grabé en vivo así, pero con el otro grupo que estábamos. Y vamos ahorita ya un poco más a la grabación en el estudio y todo eso. ¿Te sacaste un pedacito de esa? ¿Seguro? Bien. ¿Te sacaste un pedacito de esa? No. ¡Gracias! ¿Por qué no va a enseñar esta canción? Yo quiero la de la calle La de la calle La de la calle, ah pues este La verdad es que es una de la calle Que se va regando Conociendo que este Y situaciones ¿Verdad? La escribí Andaba en Tijuana Y de repente me llevó la tomada Y ya lo empezó a hacer En los otros reyes En la mitad de los de Tijuana Y todo eso también Algo ahí del pom-pom Ahí del... No, si no has ido al pom-pom Yo me has ido por ahorita Es de muy buen chaumena El mejor pescado El mejor pescado El de la que torra Todo tipo Aquí dices a Raúl Saludos de esta noche Aquí en Nijuera Ya no va a estar sin buenas tardes Hola Saludos también a Adolfo Dice buenas noches Saludos desde Sacramento Haces que tenemos la gente Ahí en el Tijuana Claro que sigue toda la raza En el Sandigo County Por allá en Sacramento Estamos a la orden Ahí está la canción ¿Para que la escuchen? Para que la escuchen entera ahí Para que escuchen toda la canción Bueno mija, ¿a qué van a pasar las fiestas? ¿Cómo se las pasaste en Navidad? ¿Año nuevo? ¿Qué dices? Bien, yo saludo Navidad van a pasar con las familias ahí ¿Para que la escuchen? ¿Para que la escuchen? Pura espatuzla Pero bien que se siente Pero bien que se siente Porque me lo hagas a la escuchen Yo recuerdo de chiquito que una silla mandaba calcetina Y yo chingada madre con calcetina Y yo chingada madre con calcetina Y yo chingada madre con calcetina Y yo chingada que me hace falta así No, no, parecinos así Siempre desgrasa Yo chingada madre con calcetina ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tabajé! ¡Tabajé! ¡Aquí está! ¡Tabajé! 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 ¡Usted na-ona madre con calcetina! ¡En encanto me officería para oír! ¡En canto me ferí! ¡Para la vida se van a hacer! Llego con la familia En este canal en halfos morritos ... y Yeah, ya estaba friendu ... porque entonces meRIED ¿¡A quals? Emagen dirigidaaled ... con la familia Me fui con la familia Ahora me voy a hacer Que qué crees que hice Y me fui a Lyme Le hablé a aquel ingrato y yo... ¡Ay, mira! ¡No! ¡Lo malo te da! Es que cuando la habías echado la borracha es por algo. Y lo malo te contestó al ingrato. ¡No, no, no! ¡No, ya, ya va! Nosotros nos vamos a hacer así, donde la siguiente mañana le dices, ¡y madre! ¿Le hablaste? ¡No, no, no! No, casi, casi no. No, pero no, es que no tiene sexo, pero... ¡Ay, mira! ¡No puedo grabar! ¡Ya te pones dentro de todo! ¡Ya lo trabaja la cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Chile, se me hace que ya ha sido de Chile! ¡No, no! Antes de... Y todos vamos a los portes comerciales y ahorita regresamos a jugar. ¡Ay, no voy a acabar! ¡Agué, no voy a acabar con quién, baby! ¡Ey! ¡Sí! ¡Es perro la huyera ahí! ¡Es perro la huyera ahí! ¡Es perro la huyera ahí! ¡A mí! ¡¿Al quién hablaste? ¿Al quién hablaste? ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!